Volvo, además de ser una marca que se ha destacado por fabricar vehículos muy seguros desde hace algunos años atrás, también viene liderando el desarrollo de tecnologías limpias, al punto que se puso la meta que para el año 2030 todos sus modelos sean 100% eléctricos. En ese camino y justo antes de los autos 100% electrificados están los autos híbridos Plug-in Hybrid o híbridos enchufables que ofrecen un gran desempeño además de ser muy amigables con el medio ambiente. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a conocer la espectacular Volvo XC90 T8 híbrida en su versión Inscription. La XC90 es una de las camionetas premium con capacidad para 7 pasajeros más apetecidas en nuestro mercado y en el caso de esta versión T8 Inscription ofrece unos acabados más elegantes que la hacen ver robusta e imponente, muy al estilo sueco. Por ejemplo en el frente se destacan los acabados cromados en la parrilla en la parte baja del bumper y también resaltan los espectaculares faros full led con las luces día en forma de martillo de toro. Lateralmente esta versión Inscription se diferencia de las demás por sus espectaculares rines bitono de 20 pulgadas de 10 radios con corte diamante y llantas en medidas 275-45-20. El para el B y C son negros que se suman a los vidrios oscurecidos de fábrica configurando una atractiva camioneta premium para 7 pasajeros. Atrás los stops son el sello inconfundible de los vehículos de Volvo. De este lado vamos a encontrar el emblema T8 AWD Recharge que lo identifica como un vehículo híbrido y por supuesto el baúl o maletero. Tenemos acceso de manos libres, simplemente ponemos el pie debajo de la B con las llaves en el bolsillo. Al interior pues va a ofrecer un muy buen espacio de 682 litros de capacidad, incluso puede ser mayor si desplegamos la segunda fila de asiento. Hay algo muy práctico es que trae este separador y debajo no vamos a encontrar la llanta de repuesto sino un kit para reparar pinchazos. Para que se hagan una idea del tamaño de esta camioneta de lujo es una de las más grandes de su categoría con 4,95 metros de largo, 2,14 metros de ancho con espejos y 1,77 metros de alto. Está construida sobre la plataforma modular SPA de Volvo, su peso vacío es de 2.329 kilos y su altura mínima con respecto al piso es de 22,3 centímetros. Así como en su exterior, en el interior se nota la calidad y el lujo de los materiales y acabados que ofrece la Volvo XC90 T8 Inscription híbrida. No sé si saben esto y es que Volvo usa plásticos reciclados y fibras renovables en la fabricación de algunos componentes en su interior, como en la consola central, el piso, los asientos y el material que se usa para la insonorización del carro. Me gustó mucho este acabado en madera que le hace toque de lujo y elegancia a esta versión Inscription y algo único que ofrece este vehículo es que el pomo de la palanca es en cristal All Force Sweden que lo hace ver como una joya en ese lugar. En la consola central, a pesar de ser muy minimalista, se destaca la pantalla vertical de 9 pulgadas con el sistema Sensus que obviamente tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, se concentran todas las funciones de viaje y también podemos ver el comportamiento del sistema Ideal. Esta versión se destaca por ofrecer un sistema de sonido Harman Kardon que ofrece una fidelidad impresionante e incluye cuatro cámaras que dan una visual de 360 grados para parquear mucho más fácilmente. Además de todo esto, en esta versión se destaca el climatizador automático de cuatro zonas con sistema de calidad del aire Clean Zone, el techo es doble panorámico y corredizo, las luces incluyen lado faros, los limpiabrisas tienen integrados las boquillas del agua, las sillas son eléctricas con memorias, además tienen ventilación y calefacción, el panel de instrumentos es digital de 12.3 pulgadas que se modifica según el modo de manejo, el retrovisor interior y los exteriores incluyen sistema antideslumbramiento automático, también trae Head-Up Display o panel de gráficos que se reflejan en el panorámico, obviamente incluye sensor de lluvia, monitoreo de presión de las llantas y además incluye asistente activo de estacionamiento en diferentes modos, entre otros accesorios, similar a la versión R-Design que ya tuve el privilegio de probar y que los invito a ver el vídeo en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. En la parte de atrás el confort también es muy bueno en esta camioneta, tengo muy buen espacio en todas las direcciones, tres personas van a ir muy bien. ¿Qué me ha gustado? que el aire acondicionado es independiente para cada lado, trae dos puertos USB, por supuesto, apoya brazos con portabotellas y un detalle muy interesante es que la silla del centro, yo puedo levantar esta parte para que un niño quede mejor ubicado. Acceder a la tercera fila de asientos es muy sencillo, simplemente con un solo toque corro la silla y fácilmente puedo acceder en donde realmente caben dos personas adultas. ¿Qué más veo acá? Trae rejillas de aire acondicionado y dos portabotellas. En cuanto a seguridad, este es uno de los modelos más seguros con un completo equipo de tecnologías, entre ellas el conocido City Safety, que ayuda a prevenir colisiones que se pueden presentar a diario con autos, peatones, ciclistas, animales grandes e incluso tiene modo nocturno. Y en cuanto a las ayudas de manejo, también es uno de los autos más completos ya que cuenta con asistencia de mantenimiento en el carril, aviso de colisión frontal con auto frenado, el control de crucero adaptativo para mí es el mejor que he probado, también incluye el reconocido Pilot Assist, que es el asistente de conducción semi-autónoma, además del monitoreo de punto ciego, la mitigación de colisión trasera y el reconocimiento de señales de tránsito. Por supuesto, cuenta con 7 airbags, sistema de frenos ABS con asistente de frenado para emergencias, control de estabilidad con el sistema de control de tracción, encendido automático de luces de emergencia EBL, sensores de parqueo adelante y atrás, que funciona muy bien junto a la cámara de 360 grados. También trae control de descenso en pendientes y asistente arranque en pendientes, además de anclajes ISOFIX para las sillas de los niños. Además del lujo, equipamiento y seguridad, el motor es otro de los grandes argumentos de la Volvo XC90 híbrida. ¿Por qué? Debajo del capó vamos a encontrar un esquema de propulsión llamado T8 Twin Engine, muy potente y eficiente a la vez, conformado por motor turbo de 2 litros, que desarrolla 320 caballos de potencia y 400 Nm de torque. Este se complementa con motor eléctrico de 400 voltios, que genera 87 caballos de potencia y 240 Nm de torque, el cual envía su potencia a las ruedas traseras. Combinados, el performance híbrido produce 407 caballos de potencia y un impresionante torque de 640 Nm. Las baterías que alimentan el esquema eléctrico son de litio y todo este tren motriz, que es muy eficiente y ofrece bajas emisiones de CO2, además es muy responsable con el medioambiente, es administrado por una caja automática secuencial de 8 velocidades con tracción all-wheel drive combinado con el motor eléctrico. Ahora voy a probar el desempeño de la Volvo XC90 híbrida, que por supuesto es impresionante. Obviamente lo voy a poner en modo Power, que es conducción deportiva. Vamos a fondo. Según la marca, muy rápidamente estamos en 100 km por hora, más exactamente en 5.6 segundos. Según la ficha técnica, la verdad es que es impresionante la aceleración. Bueno, ustedes lo pudieron ver. Y la verdad es que este modelo híbrido combina lo mejor de dos mundos. ¿Por qué? La potencia del desempeño del motor 2 litros turbo cargado, además del esquema de las baterías y el motor eléctrico, que le dan un empuje adicional. Ustedes pudieron ver que incluso, no sé si alcanzaron a escuchar, chillan las llantas. Es impresionante. Y una vez te montas en esta XC90, pues vas a notar el lujo, el confort y la comodidad adentro. Lo mejor de este esquema híbrido es que podemos andar hasta 50 km de autonomía en modo 100% eléctrico. Tiene unas baterías pues mucho más grandes, por eso es híbrido e enchufable. Pero aquí lo importante es que si todos los días, por ejemplo, en ciudad andamos entre 30, 35, 40 km, pues no vamos a consumir combustible. Vamos a andar en modo 100% eléctrico, cero emisiones. O sea, 100% amigable con el medio ambiente. Lo mejor es que vamos a tener tres modos de cargar las baterías. La primera es que con la frenada o con los descensos se va a regenerar la batería automáticamente. La segunda es que yo lo puedo poner en modo B, B mayúscula. El carro como que se va a amarrar un poquito más y le va a dar prioridad a que se recarguen las baterías, ya sea manejando en todos los tipos de manejos. Incluso, aquí yo tengo un modo donde yo le puedo priorizar a que cargue las baterías para tener una autonomía mucho mayor. Y la tercera forma o más rápida es que yo lo puedo conectar a una toma, por ejemplo, de 110 voltios y de 0 a 100 la carga se va a demorar más o menos 7 horas. O lo puedo conectar a una toma de 220 voltios y ahí se va a demorar menos, se va a demorar entre 2.5 o 3.5 horas. Entonces, si yo uso el carro todos los días, pues puedo llegar a mi casa, ponerlo a cargar y al otro día tengo la batería completamente cargada para usarlo en la ciudad. Además, recuerden que en Colombia ya se están empezando a masificar las estaciones de carga lenta, media y rápida. Entonces, eso quiere decir que yo puedo ir a un centro comercial o a diferentes sitios y puedo poner a mi carro a cargar mientras hago una vuelta y pues voy a tener más autonomía con la batería. Y una pregunta que ustedes me hacen mucho es ¿cuánto cuesta cargar la batería? Pues normalmente en Strato 6, de 0 a 100% la carga va a estar más o menos costando entre 6.000 y 6.500 pesos la carga completa. Y con respecto a la garantía de la batería, Volvo ofrece 5 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra, y el mantenimiento que se va a hacer es normal al de cualquier auto a gasolina. Solo que este modelo híbrido enchufable, el desgaste, por ejemplo, del sistema de los frenos es 25% menor al convencional, ya que el sistema eléctrico ayuda en la función del frenado. Además, recuerden que este modelo tiene diferentes modos de manejo que se accionan por medio de este cilindro, no lo hunde y es súper chévere, miren. Están, por ejemplo, el modo híbrido, que es para el uso diario, él combina el motor eléctrico con el de combustión. Está el Pure, que es para manejar en modo 100% eléctrico con las baterías, obviamente dependiendo de una velocidad y hasta una velocidad máxima determinada. Y hay dos modos de manejo para 4x4. Está el Constant All-Wheel Drive, ahí vamos a tener tracción en las cuatro ruedas constantemente. Y hay uno que se llama Off-Road, pero ese es para terrenos un poco más complejos y obviamente ahí no está activo porque depende desde la velocidad en la que vaya el vehículo. Y por supuesto, está el modo Power, que es para una conducción muy deportiva, que es la que ya accionamos hace un rato para ver la aceleración. Y si deslizo a la pantalla, hacia la derecha vamos a encontrar otras dos funciones, no son modos de manejo, pero son muy útiles. El primero es el Hold, que lo que hace es guardar la energía de la batería para usarla más adelante. Y el otro es la función Charge, que lo que hace es que recupera automáticamente hasta un tercio de la batería con el uso del motor a combustión. Además de todo el esquema híbrido enchufable que es fascinante, este carro cuenta con un sistema de tracción total permanente All-Wheel Drive. Eso ayuda muchísimo a una conducción más estable y segura en todo momento y lo vimos en los modos de manejo. La suspensión es muy buena, es muy suave y confortable. Además es activa, así que la podemos ajustar de acuerdo al terreno. Esto de acuerdo a los modos de manejo. La dirección eléctrica tiene un selector de sensibilidad que se ajusta a la velocidad del carro, ofreciendo una gran maniobrabilidad. Este carro no cuenta con levas de cambio en el volante, pero si queremos una conducción personalizada, pues simplemente en el cambio B, yo ahí puedo tener un manejo manual. Entonces hacia la izquierda reduzco el cambio y hacia la derecha aumento. Recuerden que la B es para priorizar la carga de las baterías. Ahora les voy a hablar del Pilot Assist, que es una de las ayudas avanzadas a la conducción que tienen casi todos los modelos de Volvo y es espectacular. Es muy sencilla, simplemente con este pequeño botón, yo lo activo y es una especie de conducción semi-autónoma. Lo que hace el vehículo es que se va a mantener en el carril. Yo puedo soltar el volante y también se va a adaptar a la velocidad del vehículo que va enfrente. Ahora, Volvo te va a recomendar después de unos segundos que debes mantener siempre las manos en el volante. Ahí me salió la alerta. O sea, es una conducción semi-autónoma. Siempre debemos estar alerta a la conducción del vehículo. Y yo lo que voy a hacer es que voy a poner una velocidad de más o menos 80 km por hora. El vehículo que va enfrente va a 67 y puedo guardar la distancia un poco más cerca o un poco más lejos del vehículo que va adelante. Más cerca, por ejemplo, en ciudad o más lejos en la autopista. Ahí va a 67. Si yo salgo del carril, miren que yo no tengo que acelerar, el carro acelera solo hasta llegar a los 80 km por hora. ¿Y qué tiene de bueno Volvo? Es que el control de velocidad adaptativo va hasta cero. Eso quiere decir que el carro que va enfrente, si para completamente, el Volvo se va a adaptar hasta llegar a cero. La mayoría de marcas u otros vehículos se desactivan a 30, 20, 15 o 10 km por hora. La verdad es que en Volvo funciona increíblemente bien. Adicionalmente, en la pantalla central podemos ver un gráfico del comportamiento del vehículo. Aquí nos va mostrando si el carro está funcionando con el motor a combustión o con las baterías. Lo mismo en el computador de a bordo. Pero hay algo muy clave para saber y es que tiene una gota y un rayo. Si esa gota está llena es porque el carro está funcionando con el motor a combustión. Si en cambio el rayito está lleno es porque está funcionando con las baterías. En conclusión, la Volvo XC90 híbrida es una gran camioneta, lujosa, potente y muy confortable para 7 pasajeros. Es muy agradable de conducir y es uno de los autos más seguros que se venden actualmente en nuestro mercado. Si realmente buscas un auto familiar de lujo, muy eficiente en consumo de combustible, la XC90 Plug-in Hybrid es una gran elección. Un modelo en el que puedes tener la autonomía de un auto 100% eléctrico con la ventaja que si se descarga la batería puedes seguir usando el vehículo con el motor a combustión. Así que puedes viajar a cualquier lugar del país. Eso sí, sin sacrificar el desempeño de sus eficientes motores. En cuanto al mantenimiento, este es un auto que se llevará a revisión una vez al año o cada 10 mil kilómetros, lo que primero ocurra, y la garantía de la batería es de 5 años o 100 mil kilómetros. ¿Sabías que un vehículo híbrido enchufable o Plug-in Hybrid no paga aranceles de importación en nuestro país? Además, por ser un vehículo que verdaderamente aporta bajas emisiones al medio ambiente, solo paga el 5% de IVA. En conclusión, la XC90 híbrida es una imponente camioneta que además de ofrecer un diseño muy elegante y deportivo, es un SUV familiar, muy tecnológico y seguro. Pero lo más llamativo es su motor Twin Engine, muy responsable con el medio ambiente, que combina lo mejor de dos mundos, la potencia y desempeño de su motor turbo junto con la eficiencia de su motor eléctrico. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Volvo XC90 y más en esta versión T8 híbrida? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!